Oye, yo ya estoy preparándome con este calorcito, cielo completamente despejado aquí en el centro de Santiago y lo hablábamos recién con Gualdito, el sol está exquisito a esta hora de la mañana, se siente ese calorcito así que estamos ya contentos, disfrutando esta primavera aquí en pleno centro de Santiago Oigan, yo ya me estoy preparando para el fin de semana, es verdad, pero tengo otras novedades, otras noticias en las que quiero conversar a esta hora de la mañana Ustedes saben, el presidente Gabriel Boric está a esta hora de la mañana en Antofagasta, en esta gira presidencial En esa ciudad llegó hasta Radio Sol Normalmente el presidente cuando hace estas giras hace entrevistas radiales con radios locales Habló sobre el asesinato de este carabinero a partir de estas carreras clandestinas Habló de otros temas, pero para qué les voy a contar yo Escuchemos al presidente Gabriel Boric Acá en Chile nadie puede estar por sobre la ley y durante el último tiempo como que se perdió el sentido de autoridad Y yo creo que nosotros tenemos que recuperar el sentido de autoridad En Iquique, el día de ayer, carabineros retiró 31 motos 31 motos que estaban sin permiso Y algunos de los repartidores hicieron un video anunciando que iban a hacer un paro para que los dejaran andar ilegal No señor Algo ha sucedido aquí Sí, sí, no señor, eso no es aceptable Acá quiero decirlo de manera muy clara, carabineros tiene todo nuestro respaldo para fiscalizar el cumplimiento de la ley Y el que agreda a carabineros se va Y por cierto, si un chileno agrede carabineros como fue el caso de esta persona en San Antonio, en el Quisco Que asesinó a un carabinero Lo vamos a perseguir como corresponde Y yo espero que la justicia cumpla su pega también Ya está en prisión preventiva La confeso Espero que la justicia sea muy categórica respecto a la sentencia de esta persona Que asesinó al sargento Redamal Y respecto a la agresión que vimos a carabineros por parte de ciudadanos extranjeros en Puerto Montt Yo he instruido al subsecretario del interior que proceda Mediante el artículo 132 de la ley de migración Por seguridad interior a la expulsión de esa persona Porque acá hay que dar señales muy claras, muy firmes Así que efectivamente la seguridad es tema prioritario en la región de Antofagasta Instruí a la delegada presidencial, a Karin Que quiero que, lo conversamos ayer Y esto lo digo públicamente porque vamos a estar fiscalizando que esto suceda Nosotros tenemos que pelear por recuperar el espacio público Acá una de las cosas que nos decían los comerciantes es que el centro de Antofagasta Una situación que evidentemente nos mantiene muy preocupados Una situación que nos mantiene muy muy preocupados muchachos Porque estamos hablando del artículo 132 de la ley de migraciones Una normativa que evidentemente no es de un día para otro No es llegar y aplicar esta normativa No es que, por ejemplo, se expulsen a los migrantes Que están involucrados en estos hechos Deben pasar el proceso judicial primero Y es ahí donde podríamos demorar meses, semanas o incluso años Son Francesco Gabriela, muy interesante lo que nos estás comentando Porque nos va a permitir ampliar el debate acá en el estudio Tenemos muy buenos entrevistados O panelistas, mejor dicho, que van a estar junto a nosotros Porque es interesante lo que decía el presidente Con respecto justamente, particularmente, digamos Por el lamentable contexto en el que estamos Esto de que extranjero que agrede a carabineros Expulsado ¿Se puede? ¿Es tan fácil? ¿No lo es? Ana María Silva, ¿con quién nos encontramos? Tremendo panel, ¿cómo están? Buenos días, Paulina Vodanovic Presidenta del Partido Socialista Mario Desbordes Ex-diputado también, miembro de R.N. Que también vamos a hablar de varias cositas por ahí Y Gilberto Opaso, su prefecto en retiro de la Policía de Investigaciones Porque el tema en seguridad nos convoca a todos Y justamente partimos por las recientes declaraciones Del presidente Gabriel Boric, Francesco Efectivamente Mario Desbordes, ¿cómo lo ve usted? Me parece correcta la línea que está planteando el presidente Obviamente si hay un migrante Primero tiene que ser regular Esa es la primera condición que se le pide a la migración Hoy día tenemos miles de migrantes irregulares Ingresando por el norte de Chile Y luego, por supuesto, si un migrante delinque Yo haría un punto sí Si el delito es grave tiene que cumplir condena en Chile Y después de cumplir la condena Uno lo puede expulsar Porque lo contrario se produce un efecto bien complejo En donde la persona delinque lo expulse que impune El país donde tú lo mandas no va a cumplir condena Si el delito es grave como un homicidio Como un narcotráfico, por ejemplo Lo razonable y lo normal es que cumpla condena y lo expulsa Pero es un detalle ¿Y cuando expulsamos vuelven a Chile? Legalmente pueden entrar Una persona expulsada no puede volver a Chile La norma es bien estricta en eso Por supuesto podría pedir una reconsideración Después de algunos años Se hace en el consulado del país de origen, etc. Pero Es que me lo pregunto justamente por lo que usted decía Si a veces expulsamos y quedan impunes El tipo vuelve Si no sabemos ni siquiera a veces cómo se llaman Podría llegar No, claro Si tú expulsas ya sabes quién es Lo tienes Está detenido Está Lo más probable que en una cárcel Y a partir de ahí lo expulsas Pero Yo creo que el orden Dependiendo del hecho Lo que pasó en Puerto Montt Es para expulsión al tiro Eso es una infracción Que nos parece grave Pero Por supuesto que amerita expulsión En el acto Entonces está bien el presidente En ese caso No, sí, sí, sí Yo te agrego el otro dato Me parece que el presidente ayer Ha planteado lo que hay que hacer En la línea correcta Pero también hay que ver Cómo Controlamos la migración Cómo evitamos esta migración Descontrolada desde el norte O sea Hay varias posibilidades La famosa zanja Daría un oficio mío Como ministro de defensa Donde planteamos al presidente Piñera Que evaluara la zanja En la zona De la frontera con Perú Pero Yo creo que hay que De una vez por todas Conversar con el alto comisionado De Naciones Unidas Para los refugiados La ACNUR Y hacer lo que están haciendo Los países europeos Hay que evitar Que la persona ingrese al país Se hacen campamentos refugiados Controlados por ACNUR Que están por supuesto Con condiciones humanas Adecuadas Y ahí tú vas viendo Quién puede entrar y quién no Porque lo contrario No está pasando Que entran desde Bolivia Tú los quieres devolver Y sabe que más devuelvas Y Bolivia te dice No pues señor Ya entró su país Yo no se los recibo de vuelta Sí Ahí tenemos un problema Si usted quiere decir algo Quería preguntar también Aprovechando La colita sobre el tema de migrantes Se entiende que Cualquier persona puede cambiar de opinión Incluyendo el presidente Gabriel Boric Por supuesto Pero se sabe Por qué cambia de opinión Respecto a las expulsiones Porque él siempre estuvo en contra De las expulsiones Se entiende masivas también Pero se sabe Por qué cambia de opinión Yo creo que es evidente Que la situación que hay hoy día Que no viene de hace seis meses Esta situación se ha ido Prolongando por años Mario fue ministro de defensa Ya en el gobierno De la presidenta Bachelet Que yo también fui Subsecretaria en ese ministerio Teníamos una coordinación Con carabineros Para vigilar las fronteras Después eso Se continuó Pero lamentablemente Nuestra frontera Es tan extensa Que tenemos una migración irregular Que no se soluciona solamente Con zanja O con vigilancia Sino que también Tiene que haber una actividad Y una conversación Con los países vecinos La gente que migra Claro Hoy día ponemos el acente En aquellos que vienen a delinquir O que han delinquido Que por supuesto Hay que ser duros Expulsarlos Y tomar todas las medidas Contra ellos Pero también hay mucha gente Que llega Porque quiere trabajar Porque en su país de origen Está muy compleja la situación Hemos visto como miles de venezolanos Se han desplazado a Chile Que incluso el presidente Piñera Los invitó ahí en Cúcuta Recordemos aquello Entonces Bueno Hay una situación compleja En el continente Entonces lo que hace El presidente hoy día Es decir El que viene a trabajar Que trabaje Y el que viene a delinquir Que se vaya Y en eso Hay algunos nudos Por ejemplo Cuando se quiere expulsar a alguien Hay que notificarlo Entonces ahora Se ingresaron dos proyectos de ley Uno Que lo ingresó el gobierno Antes de ayer Que es precisamente Para que la notificación Sea más rápida Más eficaz Se pueda sacar Probablemente El prefecto acá Nos puede explicar eso Porque ese es un nudo que hay Y otro tema Que es el que tocaba Mario Respecto al cumplimiento de condenas Muchos condenados Por ley de drogas Se quedan en Chile Condenados Pero también delinquen Desde la cárcel Entonces es una discusión Que hay que abrir en el Congreso Bueno Este es un tema Relevante No solamente porque El tema de la migración Como decíamos recién Es un problema Que estamos teniendo actualmente Pero sino también Por el contexto Político Social y de seguridad Que hemos vivido En los últimos días Con el fallecimiento De un carabinero El ataque a otros En fin Todo está relacionado Le quiero dar la palabra Ahora Gilberto Pero antes queremos pasar A revisar una declaración De la vocera de gobierno Camila Vallejo Que generó En algunos dudas En otros molestia En ellos de hecho En el propio ministerio Que ella dirige También diría yo Un poco molestia Porque sienten Que se está tratando De tergiversar Lo que ella dijo Vamos A revisar Los extractos De parte De las declaraciones De la ministra Y lo comentamos Con nuestros paneles Por lo tanto Lo primero que necesitamos Es dar con el responsable Para que empiece A operar La justicia Y luego puedan Aplicarse Las condenas Correspondientes Y eso necesitamos Para eso necesitamos Obviamente De la colaboración De todos y todos Y particularmente también De quienes estuvieron Presentes En ese momento Que no nos cabe duda Que jamás estuvo En sus intenciones Muchos que presenciaron Y fueron testigos De los hechos Que terminara Una persona Fallecida Por este procedimiento Policial Así que esperamos Obviamente La colaboración Nuestro gobierno Está Y va a seguir Trabajando Con las policías Esa es nuestra tarea De todos los días Y particularmente El ministerio del interior Pero necesitamos Mucho más esfuerzo Para que justamente El responsable De este autor Esté preso Esté condenado La declaración es larga Pero repito Que no nos cabe duda Que jamás Estuvo en sus intenciones Muchos Que presenciaron Y fueron testigos De los hechos Que terminaron Una persona fallecida Por este procedimiento Perdón Policial Mario Desbordes Se equivoca La ministra Estamos malinterpretando Lo que ella dijo Como lo de usted A ver Conozco el detalle De lo que pasó Con el asesinato El sargento El sargento El sargento Retamal Soy muy amigo De su padre Hace muchos años Y por eso estuve En el hospital De Ipreca Con él Con su familia Mientras esperaban El desenlace Que finalmente fue fatal Ayer acompañé a Juan Carlos Y a su familia En Melipilla Y la verdad Que la dinámica De este homicidio Es muy clara Aquí hubo una intención Con un dolo Abierto De matar O sea Yo no quiero Echar en detalles De las lesiones Porque son realmente Terribles Pero Primero La persona Que agrede Al carabinero Sabía que lo Estaba Que lo podía matar No hay discusión en eso Y eso es lo que plantea La fiscalía Eso plantea La fiscalía Yo lo que planteé Y que después Lo conversé Con la ministra Ah ya Lo conversé Con la ministra Ayer Por supuesto Ella me dice Mira Mario Yo me refiero A los testigos Yo no estoy Justificando el homicida Perfecto Puse un twitter Después contestando La vinter Mire yo Por supuesto Que no creo Que ella esté Justificando el homicida Una cosa un poco loca Por supuesto Pero me parece Que en términos Estrictamente jurídicos Primero a la ministra No le corresponde Calificar estas cosas Ministra vocera Segundo No sabemos Si son testigos Son cómplices O encubridores Es un tema Que tiene que determinar La justicia Porque esta persona Logra escapar Cierto Apoyada por algunos De los que estaban Ahí presentes Se logra esconder También Y otros Cierto Otros lo delatan Pero de los más cercanos Los que estuvieron con él En el minuto La información Que con la que Teníamos ayer Que conversaba con algunos policías Es que él tuvo la posibilidad De usar Una botella quebrada Para intentar Echarlo Pero resulta Que toma la decisión Consciente De usar este fierro ¿No es cierto? Que no es que se lo lance A ver donde le llega No Entonces De allí la intención homicida Que plantea el fiscal ¿No? Por supuesto que sí Entonces Pero volviendo a lo político Yo doy por superado El tema En lo personal Con Camila Ayer conversé con ella Y yo creo que La vocería de gobierno En general En este tipo de cosas Tiene que tener mucho cuidado Quien califica Quien hace una primera calificación En el ministerio público Quien determina Si esto es así o no Es el tribunal Que se llega finalmente A alguna de las fórmulas De juicio Que establece Nuestro sistema Procesal penal Claro Paulina Le voy a dar la palabra Pero revisemos Ya que estamos Ya que Mario lo introdujo Revisemos al fiscal Lo que planteó justamente A propósito de este tema Y le damos la palabra Trayecto en el cual Llamé a Jeremy Preguntándole Dónde estaba Y este le dijo Voy para Melipilla Parece que le pegué al Paco Yo le dije Este se había caído Y él me dijo Que se lo había pegado Del casco Que tuvo que haber quedado Aturdido Quedamos que nos reuniríamos En Puangue En la casa De la abuela De Polola Y A las 18.45 Me encontré Con Jeremy Y él me dice Que le había pegado Del Paco Le pregunté Que como Y me dijo Con un fierrazo Que le había lanzado Un fierro Con el cual sacaba La rueda de repuesto Su auto Y que ese Se lo había lanzado El John estaba ahí Estaba pálido Porque él es tranquilo Estaba muy asustado Por lo que había hecho Jeremy Después señala Que efectivamente Reconoce Graba un video Donde escucha decir A Jeremy A su copiloto Pásame una botella Y que el John Se pone a buscar un Y le pasa una ovella Plástica Y el Jeremy La rechaza Y él mismo Se pone a buscarla Con el auto Y después Se escucha Que el copiloto Le dice Con eso no Con eso no A lo cual Jeremy le responde Que no Que no La cámara Pierde foco Como que el John Quiso forcejear Para evitar Que él tirara Lo que había tomado El fierro Que dijo Jeremy El cual no se ve Le pone Primera Segunda Y como en tercera A unos 80 O 90 kilómetros Por hora Le lanza el fierro Segundo Carabinero Y acto seguido Se escucha decir Oh Le pegaste Bueno Ahí está el relato Entonces Del fiscal Que avara Lo que decía Recién Mario Desbordes Ahora ¿Se equivocó La ministra Ocera Paulina Con su declaración Fue sacada De contexto Como afirman En el gobierno Yo creo que La violencia Tenemos que rechazarla Todos En toda su forma Nosotros como Partido Socialista Emitimos una declaración Antes de ayer Rechazando estos hechos Condenándolo Y pidiendo las máximas Penas Para sus autores Creo que Y frente a todos Los tipos de violencia Creo que la violencia Contra carabineros La violencia También que se da En otros contextos La violencia política Los hechos que vimos Ayer Provocados por El senador El senador Juan Castro De RN Que invita A un señor Que está condenado O sea Cuando estamos Hablando de rechazar La violencia Tenemos que rechazarla Todo Y no llevar A un condenado Por delitos tan graves Como homicidio Al senado A formar Un parte de un show Volviendo al tema De Camila Creo que la ministra Esa frase Totalmente Desafortunada Creo que No 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 Corresponde Que califique Los hechos Como dice Mario En eso estoy de acuerdo Pero también entiendo Porque vi algo En redes sociales Que este video Lo editó En una parte Pamela Giles Y que había bastante Rechazo a eso A que se tomara Un video De que se descontextualizara Entonces Yo creo que tenemos Que ser ser serios Cuando también hay una familia Sufriendo atrás Mario hablaba De Juan Carlos Yo ayer Estuve en un canal Y estaba su hija Que conversó La hija Del sargento Entonces yo creo Que también tenemos Que ser cuidadosos Con esto Una cosa Porque es verdad Lo que usted dice Hay algunos Y puede haber sido Pamela Giles Y otros más Que agarraron Un pedazo De la declaración Nosotros lo que mostramos Fue la declaración Más grande No, por eso Que comparten La misma Camila Vallejo En su Claro Por eso después Yo leí La parte Que genera Polémica Y este es otro Tuit Que vino después Que el equipo De prensa De ella O de comunicaciones Empezó a difundir Porque Claro Por eso yo decía Al principio Que dentro del equipo Del ministerio También hubo Molestia Y ella dice Lo siguiente acá El brutal asesinato Al sargento Retamal Nos horroriza Y esperamos Que la ley actúe Con todo su peso Recortar mis palabras E insinuar Que estoy del lado Del agresor Es grave Es mentir Confío que En distintos sectores Estaremos unidos Defendiendo la democracia La seguridad Y la justicia Gilberto Paso En su experiencia Haciendo un análisis De esta frase Ya no solamente Político Sino también técnico ¿Se equivocan? Hay los voceros Voceras Portavoz En fin ¿Cómo tienen que tratar Estos temas? En su opinión Está además Quiere desarrollar La intencionalidad Porque quien finalmente Califica la intencionalidad Es el tribunal En un juicio oral Entonces Está además Que se haya referido A la intencionalidad Porque la policía Lo que tiene que hacer Es reunir los antecedentes Ponerlos a disposición De la fiscalía La fiscalía Los presenta al tribunal En este caso Garantía Y después En un tribunal De juicio oral Y quien finalmente Califica Es el juez En una audiencia De juicio oral Entonces la verdad Que está además La moneda Se tiene que mantener Un poquito con distancia Y a propósito De estas personas A las que ella se refiere ¿Se sabe algo De estas personas Que estaban allí? ¿Algo más? ¿De los testigos? ¿De los testigos? ¿De los testigos? ¿De los testigos? A partir de ahí Se logró reunir Algunos testimonios Y se logró Identificar Al autor De este hecho Y ahí Bueno Me imagino yo Que la policía También maneja Otro tipo de antecedentes Que es lo que permite Lograr identificar A esta gente Que participa De este tipo De situación Como es Las carreras Claro Por ejemplo El que le pase El fierro Para empezar Claro Entonces Aquí a lo que voy yo De que este tipo De situaciones Como son las carreras Ilegales de vehículos Está dentro De lo que se llama Las incivilidades Entonces Existe Como la creencia O como que se ha instalado En la comunidad De que la policía Cuando hace este tipo De operaciones De controlar Este tipo de situación Está como Infligiendo Los derechos De las personas Y la verdad Es que No es tan así Y eso permite ¿No es cierto? Tener Tal vez Identificado A este tipo De personas Que hace Este tipo De hecho Vamos a seguir Hablando Del caso En particular Y por eso Le agradecemos Muchísimo Que se encuentren Con nosotros Pero para ir Cerrando el capítulo Camila Vallejo Me llama la atención Paulina El hecho Porque tenemos Varios Hay varios Tuits De políticos O dirigentes De centro derecha Yo entiendo Son de oposición Ok Emplazan a la ministra Pero el que comentaba Usted De Pamela Giles Y hubo otros También por ahí Digamos Llama la atención ¿Qué pasa? Hay Hay sectores Más hacia la izquierda O hacia otro lado De lo mismo Que están Con algún problema Con el gobierno Particularmente ahora No sé Mira yo No vi las redes sociales Usted lo mencionó Entonces Sí No Yo leí Un artículo Que decía Que Pamela Giles Lo había Recortado Pero mira Más allá de eso Yo creo que La propia ministra Lo aclaró Al escuchar Todo el video No hay una justificación Del hecho Más allá De que ella se refiere A cosas que A lo mejor Desde el punto de vista Judicial Deberíamos esperar El resultado Tanto como Ayer yo escuché La formalización Cuando se le leen Los cargos Al imputado Y claramente El juez El fiscal Y después el juez Hace suyo Los alegatos del fiscal En el sentido De que la persona Cuando tira un objeto De esa contundencia Con un vehículo andando Evidentemente Se representa La posibilidad De dañar O matar a otro Paulina Por lo tanto Aquí hay una actitud Dolosa De la persona Y el gobierno Ha sido categórico En esto En condenar el hecho El gobierno entero Partiendo por el presidente Actitud Dolosa Que tenía la intención Claro Paulina Nosotros entendemos Lo hemos dicho aquí Varias veces Que ella Hasta el minuto Era la ministra Mejor evaluada ¿Usted considera Que este es su primer Error comunicacional O ya cuando habló Del TPP11 Ya es otro error También Es que mira Yo creo que El que está más expuesto Siempre Es el ministro Rosero O la ministra vocera Y por supuesto En medio de tantas vocerías Puede ser Todo lo puedo equivocar No, pero es que además Para el vocero Es bien complejo Porque tiene que ser vocero De hechos de otros ministerios Que van ocurriendo Entonces Yo creo que es bien difícil Esa pega Es muy difícil Tener No sé Nosotros somos abogados A lo mejor Nos costaría menos En temas judiciales Pero no sé Si a mí me mandan Hacer vocería De algo científico También puedo meter la pata Porque No es mi tema Usted comparte Mario ese diagnóstico ¿No? Yo sigo bien De los que ha aplaudido La gestión de ella como vocera Pero yo creo que esta semana Ha tenido dos o tres Caídas ¿Dos o tres? Sí ¿Se refiere a qué? ¿Cuál es la lista? Primero lo que pasó esta semana Con un director del metro Que aplaude Cierto La violencia Que se vive en el metro Y ella La verdad que la frase que usó Me parece que no es correcta No va a retroceder Dice ella Esa es la frase Que trata de Cerrar el tema Ella empieza a hablar De sus competencias Dice que está Está Adecuado para el cargo Del currículo Pero jamás dice Mire Creo que en ese minuto Vivíamos una situación rara No sé Pero mire No quiso hacer esto Plantear esto Jamás No sé Buscarle el lado Pero dice Mira Estas son sus competencias Me parece que es la persona Idónea por currículum No vamos a retroceder O sea A mí Muy dura Pero bueno Espero que Ya ese sería uno ¿Y cuál es el coleador? El del carabinero ayer Qué monos hay No yo espero que Dijo tres TPP-11 quizás TPP-11 Sí TPP-11 por supuesto Porque está Entra en conflicto Con una de sus coaliciones De gobierno Eso ha sido muy complejo Ayer Vienen unos títulos De senadores Socialistas Durísimos En estos días Y por supuesto Bueno aquí tenemos A la presidenta Del partido socialista No Si uno se hiciera responsable En lo que dicen Los parlamentarios De los partidos Yo fui presidente De los partidos Y por Dios Que imposible No Pero los parlamentarios Socialistas Están bastante Alineados María comparte eso Que siendo la vocera Puede equivocarse Porque está muy expuesta También Sí por supuesto Hasta ahora tenía Una vocería Súper cuidada Súper meticulosamente Diseñada Conozco a su gente A sus asesoras Periodistas Que vienen de medios Exactamente Muy buenas profesionales Por lo demás Es verdad Y por lo tanto Bueno yo espero Que haga bien su trabajo O sería que no es fácil Pero esta semana Yo creo que se anduvo Equivocando Y espero Insisto Que el gobierno Tenga claro Cuál es la esfera De competencia De un gobierno O sea Hacer un llamado Condenar el hecho Hacer un llamado No cierto Ayudar Calificarlo No No corresponde Y ojalá Que ese tipo De cosas No se repiten Ahora Otro debate Que se ha instalado Dentro de todo Lo que ha pasado Esta semana Es la racionalidad Versus la proporcionalidad A la hora De que tienen que actuar Las fuerzas armadas Carabineros Quería preguntarle A Gilberto ¿Cómo lo ve? ¿La policía Tiene hoy día Las competencias Para hacer frente A la delincuencia Que está afectando O falta que cambien Las leyes O en otro punto Quizás los tribunales De justicia No están aplicando La ley Como está hoy día ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que Yo creo que El marco jurídico Existe El problema está Que aparentemente No se está Aplicando La ley Como corresponde Y eso hace Que se resienta El estado de derecho Finalmente Porque Si las policías Tienen las facultades Para actuar Y no lo respalda La autoridad política El ministerio público En algunos casos O los tribunales Efectivamente Queda la sensación De que no hay respaldo Hacia la función policial Y obviamente La policía O los policías Ante la eventualidad De poder ser cuestionados Ya sea por sus mandos O por los tribunales O por la fiscalía La verdad es que Su actuación Se ve desmejorada Gilberto Acaba de poner sobre la mesa Un temazo Que ya lo vamos a estar conversando Por supuesto Con Mari y con Paulina Que es Aplicar la ley Para evidentemente Dar congruencia Con el respaldo A carabineros Pero Actualicemos también El tema Del asesinato Del homicidio Del sargento Retamal Porque Hay distintos Nuevos antecedentes Por ejemplo Encontraron el auto El Nissan Desde donde se habría lanzado El objeto Le pintaron Incluso algunas partes Aparentemente Para despistar Se saben Más antecedentes De la velocidad Del auto Donde sale el objeto Y E incluso Frases que habría dicho El propio imputado Gilbert Claro Lo que yo decía recién Este hecho Está circunscrito A un montón De otras situaciones Como es el robo Del vehículo Es el tema De las carreras Ilegales O sea Hay una serie De situaciones Que confluyen En que Este tipo O sea Que terminen esto Entonces yo creo Que hay Mucho dejar a hacer Sí Pero por ejemplo Concentrémonos en esto Los nuevos antecedentes ¿Pintaron una parte Del vehículo? Claro O sea Eso está dando cuenta De que los autores La gente que participa De este delito Tiene la intención De Obstruir O salvar la situación Con este tipo De situaciones Como para despistar Y a este hecho Se llega El resultado Se llega Solamente por la acción De la policía No porque El sujeto Realmente haya cooperado O sea Yo creo que la cooperación Con la investigación Está bastante cuestionada Porque el sujeto Se presenta En la unidad policial Una vez que la policía Ya lo habría logrado identificar A partir del trabajo Investigativo O sea Entonces Que se le trate De reconocer Tal vez más adelante La supuesta cooperación Yo creo que está Me dio En este tipo ¿Cómo se arma El rompecabezas? Porque ahora Él está en prisión Preventiva Porque viene una investigación Sabemos que Unas 50 personas Participaron en esta Carrera clandestina Y me imagino Que hay un trabajo Muy importante De ahora en adelante De las policías Para ir armando Este rompecabezas Y ver quiénes son Los responsables De todo lo ocurrido ¿Qué viene ahora? ¿Cómo trabaja la policía Para por ejemplo Lo que dice Anita Encontrar el auto? ¿Qué se pericia? ¿Qué viene ahora? Bueno Ahora Lo que viene Es tratar de Respaldar La investigación Con pruebas científicas Con peritajes Que logren Darle sustento A las imputaciones Del Ministerio Público Seguramente Se van a ver Peritajes Levantamientos de ADN ¿Cuánto puede demorar eso? Es relativo Un peritaje Puede demorar 60 días 90 días Pero estamos hablando De que probablemente Los peritajes Podrían estar dentro De los plazos De investigación Que se dieron Que fueron 120 días Pero yo creo que Hay una serie de peritajes Que se están solicitando A los distintos laboratorios Claro Bueno Muchísimas gracias Gilberto Súper importante entonces Estos nuevos antecedentes Que ya también Vamos a ir comentando A lo largo del programa Pero lo del autopintado Y también las otras frases Que se están solicitando